En este día nos acompaña vía telefónica el analista político Mauro Andino, con quien hablaremos de la situación política que atraviesa el país tras la muerte cruzada y el llamado a elecciones anticipadas. Doctor Andino, qué gusto tenerlo en los medios comunitarios de Corapé, buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia, las órdenes. Gracias por siempre brindarnos su tiempo. Doctor Andino, tras la firma del decreto 741, tenemos una asamblea nacional disuelta. Se convocaron elecciones presidenciales y legislativas para el 20 de agosto, y el presidente Guillermo Lazo ha firmado ya dos decretos ley en materia económica. ¿Cuál es su análisis de este escenario que se vive en el país? Lo primero que hay que decir respecto de los decretos ley en materia de urgencia económica es que estos no se publican automáticamente en el registro oficial, sino que requieren el dictamen, el control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Y ahí la Corte va a verificar y a evaluar al menos tres componentes. El primero, que efectivamente estos decretos ley en materia de urgencia económica se refieran a esta materia. Es decir, que sea un proyecto de ley que involucre temas de la política económica, de la política fiscal de un país, que percen sobre esta materia. Mal podría, por ejemplo, el presidente de la República enviar un decreto ley y asumir que es de urgencia económica, si es que va a incorporar o adversar temas, si me ocurre, sobre reforma penal o sobre reforma civil, e incluso sobre materia laboral, me parece que es bastante complicado que lo pueda adecuar a esta materia. Entonces, reitero, el primer gran componente que se revisa es si es que efectivamente ese decreto ley corresponde o no a materia económica. El segundo componente que va a revisar la Corte Constitucional es si es que efectivamente ese proyecto de ley tiene el carácter de urgente. Y por urgencia que entendemos que sea tan imperioso ese proyecto de ley que no exista otra salida más que enviar un proyecto de esta envergadura para que sea publicado de forma automática en el registro oficial. ¿Quién tiene que demostrar es que se publica precisamente en el registro de la Corte Constitucional? Doctor Andino, perdimos conexión. Por favor, me indica si me escucha. La política macroeconómica, en fin, evidentemente, pues la Corte no le va a dar paso. Y el tercer componente que va a revisar la Corte finalmente es referente al contenido sustancial y material del decreto ley de urgencia económica para que se adecúe y se ajuste al contenido de la Constitución. Si es que el contenido del decreto es concordante con el contenido material y sustancial de la Constitución, es decir, no vulnera derechos ni principios constitucionales, no atenta contra las reglas constitucionales, la Corte le va a dar paso. Pero si es que es un decreto de ley regresivo en materia de derechos, por ejemplo, en materia laboral, algo que intentó en su momento el Presidente de la República y que el Consejo de Administración de la Legislatura de la Asamblea en aquel entonces no le calificó ese proyecto de ley porque incumplía con el principio de la unidad de materia prevista en la Constitución de la República, si es que esto es lo que sucede, pues la Corte igualmente le va a negar y le va a rechazar. De hecho, por eso es que le ha pedido ya que fundamente y que aclare bien el decreto ley o uno de los decretos ley que él envió en su momento. Efecto interesante conocer estos datos, doctor Andino, hasta dónde es el alcance de estos decretos ley que puede emitir el Presidente Guillermo Lazo y también de las competencias que tiene la Corte para revisarlos. Y dentro de este escenario, ¿cuáles son los plazos establecidos para que la Corte dé un dictamen acerca de un decreto que envíe el Presidente Guillermo Lazo para su revisión? Lamentablemente no hay un procedimiento claramente reglado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdicionales y Control Constitucional y claro, al no existir un procedimiento reglado de forma clara, precisa, la Corte bien podría tomarse un tiempo considerable para revisar esto. No obstante de aquello, personalmente creo que ese no va a ser el caso por la siguiente consideración. Si estamos hablando de que no hay asamblea porque esto ha sido disuelto y al mismo tiempo el Presidente de la República tiene la atribución constitucional en este momento de remitir decretos ley en materia de definición económica porque no hay asamblea, mal podría entonces la Corte demorarse meses o años. Me explico por qué esto ya no tendría sentido, porque además estamos a las puertas de unas elecciones anticipadas y precisamente el espíritu del Constituyente en darle esta facultad al Presidente de la República cuando disuelve la asamblea para que él pueda enviar decretos ley en materia de eficiencia económica buscan aquello, reemplazar la asamblea pero hacerlo de forma ágil, de forma célere. Consecuentemente no tendría sentido que la Corte se pronuncie, voy a poner un hipotético escenario de aquí en cuatro o cinco meses cuando ya podamos tener una nueva asamblea y esa nueva asamblea también puede derogar o modificar ese decreto ley en materia de urgencia económica que puede publicarse en el registro oficial. Entonces mi lectura es que la Corte intentará demorarse el menor tiempo posible para poder decidir al Presidente si es que efectivamente esto se publica o no en el registro oficial. Ahora, aquí también vale ser la pena otra aclaración. La Corte no necesariamente va a decirle sí o no a todo el decreto ley. La Corte podría expulsar de ese decreto ley algunos artículos, los que considera que son inconstitucionales, que son regresivos en materia de derechos, pero otros artículos que sí se adecúan al contenido sustancial y material de la Constitución, la Corte podría decir sí, esto sí se publica, pero estos otros artículos de secreto ley no. Ahora, si es que en términos generales no se logra motivadamente justificar y argumentar por parte del Ejecutivo ni que el proyecto es económico ni la urgencia del mismo, ahí sí de plano le puede rechazar todo el proyecto la Corte Constitucional. Muchas gracias por contarnos esos detalles, doctor Andino, y también qué nos puede decir sobre este escenario electoral, porque el próximo presidente o presidenta que se escoja en Ecuador este 20 de agosto estará en el poder cerca de un año y medio, y en ese tiempo de año y medio se convocarán nuevamente elecciones para un nuevo periodo presidencial. Dentro de este contexto, ¿a qué riesgos cree que nos podemos enfrentar como ecuatorianos? Lo primero me parece que es importante decir que esta es una elección atípica, no es una elección convencional, es poco ortodoxa, es una elección bastante sui generis, si usted quiere, fíjese que la primera vuelta va a tener, para llegar a la primera vuelta electoral vamos a tener apenas una campaña de siete días, una semana, algo nunca antes visto. Esto indudablemente complica mucho uno de los elementos fundamentales de toda democracia, que es el voto informado, y el voto informado básicamente pasa porque la gente al menos tenga acceso a ciertos mínimos de información sobre los candidatos, sobre las organizaciones políticas, sobre sus programas de gobierno, sobre sus propuestas. En siete días de campaña esto va a ser francamente imposible, no sólo para la gente, sino también para ustedes como medios de comunicación. Si ese es el tiempo que dura la campaña para la primera vuelta, a ustedes les resultará imposible poder invitar a todos los contendientes, a todos los participantes, no sólo para la presidencia y vicepresidencia de la República, sino también para la Asamblea Nacional. Fíjese que hay que elegir asambleístas nacionales, presenciales y asambleístas del exterior. Esto, digamos, es una primera consideración a tomar en cuenta. Lo segundo, yo creo que es indudable que a la mayoría de partidos y movimientos políticos de estas elecciones anticipadas los agarran, como diríamos popularmente, con los pantalones de abajo. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para este escenario. Y también es el reflejo de un sistema de partidos débil, desinstitucionalizado, con la mayoría de partidos y movimientos políticos con carencia de cuadros. A estas alturas, ustedes les ve preocupados de armarnos listas, de conseguir gente para llenar los distintos escaños, porque no tenían el número suficiente de cuadros. Con contadas excepciones en el sistema de partidos, me parece que a la mayoría de partidos y movimientos, reitero, estas elecciones anticipadas les agarran en muy mala posición y con serios desventajas. Y por fuera de esto, mencionar que el Consejo Nacional Electoral hizo una interpretación, desde mi punto de vista, arbitraria sobre lo que dice el Código de la Democracia y las reformas que se hicieron en el año 2020 y que en las disposiciones transitorias ya tenían que aplicarse para esta elección anticipada. ¿A qué me refiero? A que el 50% de listas de asambleístas a nivel nacional que inscriba un movimiento o un partido tenían que estar encabezadas por mujeres. Y además que los binomios presidenciales estén conformados con paridad y alternancia de género. Hombre, mujer o mujer, hombre. En las transitorias no dicen específicamente del Código de la Democracia que esto se aplicará para las elecciones del 2025. Simplemente decían para las elecciones subsiguientes de las elecciones generales del año 2021. ¿Cuáles son las elecciones subsiguientes a las elecciones generales del 2021? Pues la primera ya fueron las seccionales. Y la siguiente es esta que vamos a tener. Ahí no se aclara si se trataba de una elección para un periodo completo o si se trataba de una elección anticipada. Al mencionar únicamente eso, desde mi criterio tenía ya que aplicarse en esta ocasión esta reforma, pero el CNE lo interpreta de otra manera y me parece que esto también es un retroceso en cuanto a la participación política de las mujeres en nuestro país. Doctor Andino, y bueno, vuelvo a tocar el tema del tiempo que marca estas elecciones a Contrarreloj, porque los candidatos y candidatas tendrán pocos días para su campaña y para exponer sus propuestas, y es precisamente lo que usted ha mencionado. ¿Cuál cree debe ser ese discurso y trabajo en el que se deben enfocar durante estos pocos días que tienen previo a las elecciones? Creo que van a correr con ventaja aquellas organizaciones políticas más consolidadas. En el caso, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, me parece que hay precedentes que le ponen en la línea de partida varios metros adelante de las demás organizaciones políticas. Los resultados de las seccionales, por ejemplo, ganaron la mayoría de alcaldías y prefecturas importantes del país, Quito, Pichincha, Guayaquil, Bayer, Machala, Cuenca, Santo Domingo, Prefectura y Alcaldía. Me parece que eso le da un punto de arranque, lo pone como un actor político mucho más competitivo, a diferencia del resto de partidos y de movimientos. En cambio, las otras organizaciones políticas llegan profundamente desgastadas. Pongo ejemplos. Creo que es prácticamente un partido político en extinción, inexistente. Aún no está claro si Guillermo Lazo volverá o no a optar por la candidatura presidencial, porque el bien podría hacerlo, pero creo que está en extinción. En las seccionales los resultados fueron desastrosos para esa tienda política. El Partido Social Cristiano, aunque intente de alguna manera refrescar sus vidas con un outsider, como es este señor Topic, más allá de eso ha sufrido una erosión y un desgrane profundo a la interna. Muchos de sus cuadros históricos migraron en su momento. Se fueron del Partido Social Cristiano, Pascual del Chopo, Nicolás Lapenti, César Rohn, cuadros jóvenes que pudieron haber tenido un rol propagónico en estas elecciones, como Cristina Reyes también se fue del Partido Social Cristiano, abandonó a esta tienda política también la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. En fin, vemos que hay un éxodo masivo de cuadros importantes del Partido Social Cristiano y las derrotas en las seccionales, principalmente en Guayaquil, me parece que le deja bastante mal herido. Pachacuti, muy desgranado, dividido con dos facciones totalmente antagónicas, una facción más alineada a los sectores dominantes en términos económicos y financieros de este país, que parecían más bien actores de creo antes que de Pachacuti, y otra facción más alineada con una visión progresista de izquierda, cercana a la Conay. Pero al final, muy muy desgastados, y me parece que Pachacuti y la misma izquierda democrática, que ha sufrido igual unos reveses tremendos, y unas disputas encararizadas a la índice. Y así hay más que... ...dan a repetir los resultados parlamentarios, sobre todo que tuvieron en el año 2021. Esto no significa que la elección ya esté definida, ojo, cierro con esto. Tampoco significa que quien empiece con ventaja tenga el triunfo asegurado. En política, el exceso de confianza puede ser un error catastrófico, y creo que más allá de que ciertamente la revolución ciudadana parte, competitivamente hablando, con mayores ventajas, de eso tampoco le asegura el triunfo per se. Señor Andino, y personajes como Yacu Pérez, Leonidas Issa, Jan Topic, y Daniel Novoa Zin, se han referido a su precandidatura presidencial. La población se mantiene expectante para conocer quiénes serán los demás candidatos. ¿Cree que en estas elecciones haya rostros políticos nuevos, o que nos encontraremos en este escenario electoral que usted también ha señalado es atípico? Creo que una vez más estamos observando un escenario electoral disperso, fragmentado. Eso no le hace bien al sistema democrático, porque luego eso también se ve reflejado en la composición de la Asamblea. Si usted tiene una atomización en las listas de candidatos, por ejemplo, presidenciales, eso también se extracola en las listas de legisladores, porque además, dependiendo del resultado electoral que obtengan los candidatos a la presidencia de la República, generalmente eso sirve como un doso y transfiere esa votación a sus listas de candidatos asambleístas. Ya vimos lo que ocurre en el 2021. Y eso luego genera que exista fragmentación al interior del Parlamento y es muy complicado consolidar una mayoría, no solo para aprobar una agenda legislativa, para emprender una agenda fiscalizadora, sino incluso para llegar a niveles de articulación y de cooperación con otros funcionarios del Estado, principalmente con el Ejecutivo. Por fuera de eso, creo que toda elección es diferente, no es la misma, no es el mismo Yacu Pérez del 2021, el que ahora estará presente en la papeleta. En las elecciones del 2021 aún estaba vivo y caliente el recuerdo de las movilizaciones de octubre del 2019 y en esa oportunidad, Yacu Pérez, de alguna manera me parece que logró capitalizar las movilizaciones del movimiento indígena en el año 2019. Eso le ayudó, le dio un resorte político en el 2021. Yo no creo que él llegue en esas mismas condiciones para estas elecciones. Creo que tampoco ha hecho una vocería permanente durante estos dos años de Guillermo Lazo y eso también le podría pasar factura. Es decir, la opinión pública bien podría asimilar que ha sido cómplice o que su silencio ha sido cómplice de las actuaciones y de las políticas de Guillermo Lazo. Lo de Tópic aún está por verse, es un outsider. Creo que los sociocristianos lo que han intentado posicionar o han intentado leer es que existe un clima de inseguridad muy profundo, muy fuerte. La gente probablemente esté anhelando a alguien de política de mano dura que pueda combatir el crimen organizado, las bandas del tribunal internacional, porque existe un contexto de miedo y el miedo al terror también moviliza, así como la esperanza, la ilusión puede generar un ente aglutinador para votar por una opción política, el miedo y el pánico a la inseguridad y a la delincuencia también puede ser un factor que juegue. Pero aún habrá que ver qué tanto logra despegar, el tiempo de campaña es corto, creo que ese es el peor enemigo para diseñar Tópic y además creo que no ha sido alguien conocido en los estratos populares, capaz en la estratosfera del Twitter o del mundillo político ya muchos lo ubiquemos, pero yo creo que si al señor se le para en un barrio popular de Quito, Guayaquil, de Cuenca o en un mercado yo creo que casi nadie le va a reconocer. Ahora, tiene dinero, tiene recursos y eso intentará él también utilizarlo a su favor. En campaña de Daniel Novoa me parece que más bien es una campaña de posicionamiento, yo no creo que él piensa que pueda ganar, pero sí creo que aspira a quedar bien posicionado de cara a las elecciones del 2025. Acuérdese que no siempre alguien se candidatiza con el objetivo de ganar, sino también de posicionarse de cara a una futura contienda. Perfecto, doctor Mauro Andino, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape por esta lectura que ha hecho de la situación política que atraviesa el país tras la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lazo y también este llamado a elecciones anticipadas. Esperamos tenerle una próxima oportunidad aquí en los medios comunitarios, que tenga un excelente día. Muchas gracias a ustedes siempre por la invitación y a las órdenes. Un abrazo. Un abrazo también para usted. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, ya regresamos en este espacio comunitario de la Red Corape.